Bien, y mucha atención porque acaba de terminar la cumbre de seguridad en Bogotá. La alcaldesa Claudia López estuvo allí, a esta hora escuchamos al presidente Iván Duque. Destacamos también hoy que en lo que va ocurrido este año 2022, la ciudad de Bogotá muestra mejoras en indicadores de seguridad, entre ellos, y quiero destacar el más importante, una reducción del homicidio del 10%, que nos permite avanzar hacia la meta que tenemos de una reducción del 15% en los homicidios de nuestra ciudad capital. Quiero también destacar que se va a actualizar el cartel de los más buscados en la ciudad de Bogotá por terrorismo y por homicidio, y que se aumenta la recompensa por alias John Mechas, quien ha sido el cabecilla principal de ese mal llamado frente 33 de disidencias de las Farc, a 5 mil millones de pesos. Y la instrucción que se ha impartido ha sido clara. Vamos a ir por este bandido donde quiera que se encuentre. También vamos a aumentar la recompensa a 300 millones de pesos por los responsables de este atentado terrorista en la ciudad de Bogotá. Y queremos también destacar algunas acciones de protección y disuasión. Se van a aumentar las operaciones en la ciudad, y esto implica que haremos patrullaje conjunto, también con nuestro Ejército Nacional, y tendremos también puntos de control, 20 adicionales en las entradas y salidas de la capital de la República. Se van a ampliar las líneas de denuncia y estaremos aportándole a la ciudad de Bogotá mil policías adicionales que estarán acompañando a la ciudad durante todo este proceso electoral. Esos mil policías serán refuerzo que se recibirá de manera inmediata y escalonada mientras llegan los mil quinientos policías que esperamos ya tengan asentamiento permanente a lo largo del año, pero estos mil policías serán para este plan de intervención de cara a los comicios de primera y segunda vuelta presidencial. También, con el apoyo del Ejército Nacional, se activará conjuntamente con la policía el Plan Coraza, con siete unidades tácticas estratégicas en la ciudad. Y la decimotercera brigada del Ejército en el marco del Plan Armadura va a desplegar las capacidades tácticas en sitios estratégicos y en vías de acceso. Cabrera, San Bernardo, Arbeláez, Pazca, Sumapaz, Lauribe, Cubaral, Guamal y Nazaret. También, otras medidas adicionales. Le he dado instrucciones al general Tito Castellanos, quien está al frente del INPEC, para que hagamos traslados de delincuentes de máxima peligrosidad e integrantes también de la disidencia de las FARC, Frente 33. Y vamos a ampliar en la ciudad de Bogotá, bajo la Dirección Nacional de la Policía, la red de participación cívica, trabajando también con las comunidades, con las localidades, para que esta red nos permita fortalecer las entregas de información. Vamos a acompañar con el equipo del ICBF las seis casas de justicia que han sido solicitadas por la Alcaldía Mayor de la ciudad para atender fenómenos de violencia contra menores. Y quiero destacar lo siguiente. Durante nuestro gobierno se creó este Comando Conjunto Ciudad-Región, Metropolitano, Cundinamarca-Bogotá, y se creó también el Comando Especializado de Soacha. Quiero destacar que en nuestro gobierno, la capital de la República, va a recibir cuatro mil policías adicionales en el balance general del gobierno, lo que ya se ha aportado y lo que se espera a lo largo del año 2022. Con lo cual podemos decir que este ha sido el gobierno nacional que más ampliaba el pie de fuerza de nuestra capital. también le hemos dado un apoyo adicional a Soacha, donde prácticamente hemos triplicado la densidad de fuerza pública. Y quiero destacar la labor que se ha venido también adelantando con las autoridades locales, alcaldesa, gobernador y alcalde, que ustedes lo han expresado hoy con claridad en la mejora de indicadores. Muy importante también, gobernador, quiero destacar lo que usted señalaba de una cantidad muy significativa de municipios que no han presentado homicidio en lo que va este año en el departamento de Cundinamarca y por supuesto también reitero esta reducción del 10% en el homicidio que ya lleva acumulado la ciudad de Bogotá en lo que va transcurrido el año. Y Soacha también, como usted lo decía, alcalde, ha mostrado una mejora sustantiva en muchos de los indicadores. El mensaje de fondo, al terrorismo se le combate, se le denuncia sin ambajes, se le confronta sin ambajes. A Yomecha lo buscaremos donde quiera que se encuentre y el da orden 33 será desmantelado. Quiero así concluir este resumen. Quiero darle la palabra a la señora alcaldesa, el señor gobernador y al señor alcaldesa de Soacha brevemente para hacer alguna referencia adicional que quieran compartir con los medios. Alcaldesa. Señor presidente, muchísimas gracias. Quiero en primer lugar agradecerle su inmediata respuesta a nuestra propuesta de hacer este Consejo de Seguridad Conjunto para unir esfuerzos como siempre lo hemos hecho. El gobierno nacional, el gobierno distrital, la gobernación de Cundinamarca para proteger a la ciudadanía. Aquí estamos unidos, ciudadanía, autoridades locales, regionales y nacionales protegiendo la vida de nuestros niños, honrando la memoria de Daniel y de Salomé y de los 39 colombianos afectados por el acto criminal y miserable de las disidencias del Frente 33 de las FARC. Que le agradezco, señor presidente, han sido declaradas por parte suya el principal objetivo hoy en Colombia. Por sus instrucciones, hoy, señor presidente, se ha elevado de 3 mil a 5 mil millones de pesos la recompensa, pero además se dedicarán, como usted lo anunció, 120 miembros exclusivos de todos los organismos de inteligencia del país para dar con estos criminales y con este delincuente que los comanda alias John Mechas donde quiera que se encuentre para someterlo a la justicia. Agradecerle también, señor presidente, que se hayan dispuesto 20 puestos de control mixto de nuestro ejército y de nuestra policía, adicionales a los 14 que ya tenemos para custodiar las entradas, salidas y activos estratégicos de Bogotá región. E igualmente todas las demás medidas de incremento de mil policías, un refuerzo muy importante y sustancial que agradecemos profundamente de diferentes especialidades de la Policía Nacional que estarán trabajando y custodiando y apoyando a nuestra Metropolitana de Bogotá y también a la Metropolitana de la Sabana de aquí hasta junio que se va a realizar el certamen electoral. Aquí estamos unidos condenando, combatiendo y confrontando el terrorismo criminal porque no vamos a permitir que se tome la vida de un solo colombiano más y uniendo todos los esfuerzos necesarios locales, regionales y nacionales para someterlos ante la justicia, para honrar con unidad, con resultados, con sometimiento a la justicia a los niños que fueron afectados.